¡Ey! 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 ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ahí está arriba! No, no, hey, espérate, así no, así, mi madre es lo que me la llenaron de tierra, loco. Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito, papi, eso, mira, uh, la, la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe, agárrese, machín, es sin miedo al éxito, eres el perrote mayor, agárrate, mijo, agárrate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. ¡Ahíjale la chulada! ¡Ahíjale la chulada! ¡Ahíjale la chulada! No, 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 no. No, 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 no.